La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá, o la tradicional pizza de mozarella por metro, con el inconfundible sabor ahumado de la leña. Encontranos en Avenida del Libertador 13100, esquina Pasteur, Martínez. Delivery, 4793-8146. La pasiva, la mejor calidad, al mejor precio. Creo que hoy llegaron dos refuerzos, el grupo se mentaliza a hacer una buena pretemporada y apuntar al torneo largo y a la Copa Sudamericana en el segundo semestre. Bien, creo que hubo un cambio desde que llegó el técnico Alfaro, ya vino con el equipo, con el campeonato en marcha. El plantel se adaptó muy bien y hubo un cambio anímico importante, ganamos muchos partidos. De lo cual solamente perdimos un partido, de visitante logramos puntos importantes. Así que nada, apuntando al próximo campeonato largo, que va a ser muy difícil y esperemos estar a la altura. Si bien esto recién está por comenzar, falta para que comience también el torneo. Digo, muchas competencias de por medio. El tema del campeonato, lógicamente, un nuevo torneo y también la participación, como decías anteriormente, de Copa Sudamericana, Copa Argentina. Sí, el plantel apunta a eso. Va a ser un año largo, necesitamos reforzarnos en las tres líneas. Así que nada, esperando refuerzos y adaptándose al grupo. Creo que no va bien este año. Tenemos unos jugadores importantes y con la subida del chico que también tiene ganas de progresar y de mostrar lo que saben. Y cómo ves este nuevo torneo, torneo largo, donde, bueno, son 30 partidos. Sí, la primera que me va a tocar es jugar un torneo largo. Va a ser mucho más distinto. Si bien Alfaro ya hoy habló que él ya jugó ese tipo de torneo y ya tiene en claro lo que quiere, trataremos de hacer lo mejor posible para adaptarnos al juego que va a querer y estar 100% para el jugador que quiera meter. Bien, bien, la verdad que muy contento. Sigue por un año, así que nada, con las mejores expectativas venir a aportar mi granito de arena para el bien del club. No, vengo a la par de todo, vengo a sumar, a aportar mi granito de arena, como te dije. Si me toca jugar, hacerlo de la mejor manera y si no, apoyar a mis compañeros. ¿Y cómo lo ves a Tigre, teniendo en cuenta que este año tiene varias participaciones, el caso de Copa Argentina, el caso de la Copa Sudamericana? Bien, bien, la verdad que también son mis motivos para venir, así que la verdad que muy contento y bueno, esperemos afrontarlo de la mejor manera. Como objetivo tenemos que hacer una buena temporada, tratar de llegarlo más lejos en la Copa Sudamericana, así que vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias!